¡Muy buenas cracks! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal, gente. Y el día de hoy estaremos probando todo lo nuevo de la actualización. Tornados, tormentas eléctricas, la pistola de bengala... ¡Ha regresado Fortnite! Así que, gente, quédense en este video que vamos a descubrirlo. Les recuerdo que si les gustan mis videos, pueden dejar un poderoso like y suscribirse con la campanita activada. De esta forma no se pierden ningún video mío. Además, si son nuevos en el canal, les aseguro que les va a encantar. Usen el código ROTREXYT cambiándole por un 3 a la hora de hacer sus compras. Es la forma más directa de apoyarme. Y de verdad lo voy a agradecer muchísimo. Les recuerdo que todo esto se saca de la plataforma morada si es que quieren ir a ver mis directos todos los días, de lunes a viernes. Y los dejo con el video, baby. En este momento estamos en la lobby y nos vamos a dirigir a un tornado. ¡Ey! ¡Allá adelante! ¡Allá adelante se está formando algo interesante! ¡Bastante interesante! ¡Eso es! ¿Acaso un tornado? Apenitas comienza la partida y los tornados empiezan a hacer lo suyo, los rayos. ¡A la bestia! ¿Me dará un rayazo o algo por el estilo? ¿Qué pasa si me da un rayo? ¿Me puede matar? ¿Los rayos tienen aimbot? Muchas preguntas, pocas respuestas. Ok, ok. Ahora sí estoy literalmente debajo del tornado de la tormenta eléctrica. Si me da un tornado, ¿acaso agarro velocidad? ¡Oh, my God! Estamos literalmente debajo del desmadre. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, let's go! ¡Y si agarras velocidad! ¡No me lo puedo creer! ¡Mi predicción era correcta! ¡Me bajó vida y se agarró velocidad! Voy mucho más rápido. ¿Quién sabe por cuánto tiempo, eh? ¡Qué épico! ¡Allá voy, tornado! ¡Dime que no te desapareces! ¡Te lo pido! ¡Let's go, baby! Llevamos buscándote horas. ¡Y lo hemos conseguido, gente! ¡El tornado de Fortnite! ¡Oh, my God! Vean cómo sí me eleva hasta el cielo. Literal, te eleva muchísimo. Y va arrastrando todo a su paso. ¡Es una completa locura! Está arrastrando los coches. Arrastra prácticamente todo lo que se encuentra, eh. ¡Chiu! ¡Let's go, baby! Te absorbe rapidísimo, eh. Literal, no tarda nada en hacerlo. Tengo unidad, tengo unidad. Con los poderes de Spider-Man me puedo enganchar alguna de las cosas que está arrastrando. Vamos a averiguarlo, gente. ¡Oh, let's go, baby! ¡Eh! Dando vueltas en el tornado con los poderes de Spider-Man. Esto es una locurita total, eh. Además, se va moviendo en el mapa. El tornado estaba por ahí y arrasó con todo lo que estaba. Y ahora está en esta parte. Cuando estás dentro del tornado, no se ve absolutamente nada. Los enemigos literalmente no me pueden ver. Absorbe a todo lo que literal cruza en su camino. Mi primera impresión, mi reacción al tornado de Fortnite. ¡Ah, ya voy con el tiburón, gente! El tiburón puede dar vueltas en un tornado. ¿Le pasará algo? ¡Regresa con Papi Rorro! ¡Deja de hacer eso! ¡Chartnado en Fortnite, amigos! ¡En tres, dos, uno! ¿Qué está pasando, güey? ¡No, pobrecito, güey! ¡Maltrato animal! ¡A ver, le atinamos! ¡No, eso estuvo muy cerca! ¡Es que está muy arriba, güey! ¡Baja, por favor! Y no te mueras, eh, cuando caigas. ¿No te mueras? ¡No! ¡Tiburón sin! ¿Se puede meter un carro, gente? Vamos a averiguarlo. En tres, dos, uno. El carro va dando vueltas alrededor del tornado. La rotación más épica de Fortnite. En un carrito run-run dando vueltas en el tornado, eh. Y me puedo curar y toda la onda, eh. Creo que arriba de un carro sí se puede disparar en un tornado. Aventamos un mini en tres, dos... ¡No! ¡No! El tornado se ha ido, gente. Y con él. ¡Se llevó mi tristeza de no encontrarlo! ¡Vamos! En busca de tornados, tengo el skin de Storm. Ya que con esta, es más probable que me pueda encontrar un tornado. Y si quieren que se los confirme, chequense este gesto. ¡Qué mejor skin que Storm para encontrar un tornado en Fortnite! Así que, sigamos buscando y encontremos algo que realmente valga la pena, ¿ok? En el mapa creo que no se ven los tornados como tal, eh. Estoy casi seguro que tienes que irlos buscando. Hasta que encuentres uno con la vista. O no sé, tengas la suerte de que aparezca al lado de ti. A ver, a ver, a ver. Llevamos cero eliminaciones. Quedan 27 en la partida. Y hasta ahorita Fortnite no me ha querido mostrar un tornado. ¿Es en serio? ¡Vengan a mí, tornados! ¡Los invoco! Ok, creo que no funcionó. ¿Dónde están los tornados? En este momento acabamos de agarrar la grieta. Tormenta eléctrica. No me puedo creer. ¡Gente! ¡Por fin estamos! ¡No, no, 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 no! ¡Fórmate de nuevo! ¡No, no! ¡No, no me hagas esto! ¡Acabo! ¿Me muestras uno y en lo que estoy llegando lo desapareces? ¿De esa manera tratas a tus jugadores? ¡Desgraciado! ¡No, basta! ¡Hijo de tu madre! A ver, ya basta, ¿no? Pusheando como locos. ¡Hermano, vete a dormir! Necesito tus cosas. Me voy a currar con tus miniscudos y tus suditas, ¿eh? ¡Primera eliminación! Nada está saliendo como yo quisiera. Pero tengo fe en que se va a formar otro pronto, güey. El tornado apareció en tormenta, como se pudieron dar cuenta. Bueno, no en tormenta, pero no en zona. Así que, pues, yo espero que vuelva a ocurrir lo mismo. ¡Woo! ¡A dormir, viejo! ¡Qué buena spameada le acabo de meter, eh! Definitivamente. Seguimos avanzando y a buscar un poquito de señales. De una tormenta, de un tornado, aunque sea, por favor. ¡Crackeado, banda! ¡Let's go, baby! ¡Y eliminado! ¡A dormir! Gracias por tu arma legendaria. La necesitaba. Y ahora sí, déjame seguir en busca de mis tornados, por favor. ¡Crackeado, gente! ¡Fenomenal! Y ahí, se quedó como una bala, eh. ¡Crackeado! Casi a un tiro, gente. Literal. ¡Fuga la oruga! Vamos a la montaña más alta del mapa, literalmente. En busca de tornados. Es nuestra última oportunidad. Si ganamos el high ground, tal vez, y solo tal vez, podríamos lograr observar uno desde las alturas. Ando atento, se los prometo que ando atento, eh. ¡Crackeado! ¡Let's go, baby! ¡Y eliminado! ¡Ey! ¡Tiene una corona! ¡Tiene una corona! No podemos dejar pasar la oportunidad de conseguir una victoria royale, ¿verdad? ¿Vale? Genial. Otra eliminación para mi colección. ¿Puedes subir? Me siento muy estafado con esto de los tornados y los climas, eh. ¿Les dio flojera salir hoy? Estamos en zona, chicos. En la montaña más alta. Así que no me tengo que preocupar de absolutamente nada más que ganar la partida. O esperar a que salga un tornado, ¿verdad? ¿Alguna de esas dos? 23, 24, 24. Otra vez craqueado. ¡Excelente! 25 white. Vale, genial. Y ese tipo... No, me va a ganar, güey. Ese tipo se ve muy bueno, eh. Puede que la ganemos, pero la verdad lo dudo mucho, eh. ¿Vale? ¡Eliminado! ¡Genial! Que solo queda uno, eh. Que solo queda uno, gente. Se puede ganar probando los nuevos tornados y todo eso. ¡Uh! ¡Uh! ¡Let's go! ¡Uh! ¡Vamos a darle! ¡Vengan a mí! ¡Rayos y tormentas! ¡Vengan a mí! 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 ¡Vengan a mí!